A veces, conoces a alguien que necesita todo el amor que tienes para dar. Y si pierdes a ese alguien, te parece que todo lo demás también desaparecerá. ¡Tenga cuidado! ¿Está bien, señor? ¿Quiere que le acompañe hasta su casa? No vivo lejos. Soy profesora. Yo también. ¿Y usted qué enseña? Filosofía. ¿Y usted? Cha-cha-cha. Cuidado. Cuidado con la mano. Su pelo se parece mucho al de mi mujer. Pues espero que le caiga bien. Me caía. Murió hace tres años, dos meses y once días. Me pareció que no tenías a nadie. ¿Entiendes cómo me pasa a mí? Soy un padre desastroso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo tiene una grieta y es por ahí por donde entra la luz. Mi amigo, Mr. Morgan. Tú eres la grieta en mi mundo.